El amor llegó con su dulzura, con promesa de eternidad Nos entregamos en la aventura de encontrar la felicidad Aunque la vida golpea y se adura, todo se puede tambalear La tristeza no dominó el atajo pa' salir del mal Porque el tiempo todo lo cura y la luz vuelve a aparecer La superación formula segura pa' volver a florecer Así con dolor y coraje se renueva la pasión de ayer Nuestra unión en comunión es como un viaje De entrega y de comprensión por el ser Yo ya lo sé El mundo está podrido y aburrido de mirarse De enamarse Pero antes de comprenderse van a olvidarse Cansados de rogarse No resuelven el conflicto, no saben perdonarse Yo de volarse Pero el modo de aterrizar jamás lo pensé Hoy salgo, sé bien lo que valgo Quedo en las azuelas, el mundo en mi barrio Sigo caminando A pesar de tanto Y ya se fue Aquel dolor de ayer Que me hizo perder la fe Hoy me levanté Sobre el fango de la vida Floreceré Con motivación caminaré Con la llama del amor la vida Alumbraré pa' que no gane la agonía Ya el corazón apagué Dando paso, firme sabor, dando la misión Mala hierba nunca muere fuerte Va a agarrar el timón Del callejón aprendimos Rendirse no es opción 24-7 reprimiendo el don Yo ya lo sé El mundo está podrido y aburrido de mirarse Dicen amarse Pero antes de comprenderse van a olvidarse Cansados de drogarse No resuelven el conflicto, no saben perdonarse Yo de volarse Pero el modo de aterrizar jamás lo pensé Me esperaba volver a caer Por dejarme ganar si es contigo Segundos que quiero perder Pero el tiempo parece se haber escondido Me alzo pero vuelvo a perecer Quiero ser vergel, envejecer en tu ombligo Pero Kronos no me quiere ver vencer Me quiere ver perecer Fallar, merecer castigo Tarde vuelvo a ver aparecer El sol vuelve a amanecer En mi mente solo hay ruido El estrés de la ciudad nada que hacer Corta o solo veros crecer malas hierbas en el camino Tuve alas, ya no vuelo No verás que hay ni una lágrima Quise escribir un cuento Simple y me quedé sin páginas Pinté mi paraíso Ahora son ruinas, tierra, salida Conseguí la opinión de quien no vio en mi cosas válidas Yo ya lo sé El mundo está podrido y aburrido de mirarse Dicen amarse Pero antes de comprenderse van a olvidarse Cansados de rogarse No resuelven el conflicto, no saben perdonarse Yo de volarse Pero el modo de aterrizar jamás lo pensé Lo que sea Isla Si Ca